¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Button for Rapid A Skip Rapid B Skip Fast Forward Aquí Quick Load Skip Quick Save Skip Reset Game Boy Skip Skip Este lo pondré Es el pause Screenshot Nada Exit Nada ¿Ok? Ahora No me va a ocurrir nunca más Porque antes tenía puesto lo de Guardar Cargar Y sin querer le doy aquí Y me carga un estado Vete tú a saber cuál Ah, pero en fin Ahora ya está Ahora puedo pausar Y porque se me abre el debug Eh, con este botón Que lo podía quitar perfectamente Porque es que total Acabo de dar cuenta de que Se me abre el debug Y es como ¿Qué? Nada, nada 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 Perfecto Ahora volverá a recargarse la pantalla De puta madre Vale, pues ya con esto Eh Si me ha desconfigurado El control normal Hijo de puta Derecha, izquierda Arriba, abajo La A La B Select Y Start Gracias Ahora sí Oye ¿Te actualizas? Gracias Perfecto Vamos con Con el tío este Toonbaker Los he subido todos al 37 Por cierto Aprovechando que tenía que repetir todo Pues mira Que por cierto Me han quedado Dos caramelos raros Los voy a tirar Porque estos sí que no los puedo vender No es legal Y vamos a matar aquí A unas cuantas personitas más A ver El que me mató al Eevee Era de por aquí ¿No? Que me hizo Curse Y después no sé qué Psybeam Y me reventó Me hizo un crítico creo No sé Que me hizo Pero en fin Yo no había puesto a Toonbaker de primeras Yo no había puesto a Toonbaker de primeras En fin Psiquic lo mata Así que Pim pam Barabam Pibo 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 pam Haunter Psiquic Gengar De hecho le quitaría más con Feint Attack Lo veremos ahora Creo que sí Hombre Y no se ha quedado confundido Y no se ha quedado confundido Como todos los demás Siguen estando de nivel Un poquito bajos Me parece a mí Y como no quiero perder tiempo Leveando Pues lo haré A las malas Con Ravecandis Vamos a ver Tengo que subir Unos dos niveles Cada uno Esos son Doce caramelos raros Vamos a ir uno en uno Va a evolucionar Narco En teoría Yeah boy Yeah boy Yeah boy Yeah boy Perdón Pero es que por fin evoluciona Tío Y no aprende nada En fin Y ahora sí Al 39 Para estar yo muy seguro Al 40 No al 40 De una Y eso que lo he hecho corriendo No me iré tan bien No Espérate Tengo que pillar carrerilla Una vez más Demasiada carrerilla Puta madre Hola señor Tienes un Gengar al 38 Pues yo te voy a hacer Un poquito de Prépsíquico Vale Fuera de aquí Va a sacar a otro Gengar Lo cambiamos por este otro También puede hacerle Magnitud Vamos con Faint attack Dale 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 Perfecto Otro Faint attack Perfecto Vale Que me sacas ahora Otro Gengar Perfecto Sacamos a Gengar Mola porque es Gengar Contra Gengar Vale Me hace mucha ilusión eso Hypnosis no me afecta Hypnosis no me afecta Que te den por culo Gengar Mis Dreadus Este si que tengo que cambiar Por Toonmaker No se que me pueda hacer él a mi Porque No se que me pueda hacer Pero Faint attack Oh Ese crítico Te lo comes Puta madre Que fácil ha sido esta medalla Por dios Oh Has echado un ball A ver quien puede Solo Toonmaker puede Bueno Mejor Mejor que Nightshade Desde luego Es así que Toma Y porque no te las guardas Por otro Pokémon Porque no Porque me está gustando El pájaro ese El pájaro Furicutter Mood Slabs Psiquico Dick Psiquico de aquí Una cosa Lo puedo aprender Es que no aprenden Los mismos ataques Por MT Que por Tutor Son Pokémon distintos Takamichi va a aprender Psiquico por aquí Pero En el Tutor Del PC Solo lo podía aprender Toonmaker Hola Así que Es super raro Tío Es un poco raro La verdad Pero bueno Me da igual También te lo digo A ver que he desbloqueado ahora Congratulaciones Ya puedes ir Al Elite Four ¿En serio? No iré Puedes ir Puedes cumplir Recuerda Tu desafío Es muy tarde Puedes ir Ahora Browse En el TMS Shop Oh ¿Ya puedo comprar Todas las MT? ¿Ya puedo comprar Todas las MT? Que eso es maravilloso ¿Dónde? ¿Dónde compro yo las MT? En el centro comercial Supongo ¿No? Me pica la oreja por dentro Ah Me estoy rascando el cerebro En cualquier centro comercial Espera Vamos a Goldenrod Que me han dicho Que vaya a la radio La radio está por aquí Por aquí Pero no sé a dónde ir Que sí hombre Que sí Que no me ha tocado nunca nada Tú no serás el tutor de Tú eres el tutor de No creo No creo que esté por aquí Entre los informáticos ¿Tú eres rosa? Sí Me da el Pink Bow Gracias por el Pink Bow En serio Se agradece mucho Y tú Nada Y esto es Un Ultra Ball De puta madre Me gusta Digo mucho lo de puta madre Tengo que quitarme La costumbre de decir De puta madre Y puta madre Y su puta madre Pero es que es muy difícil Son muchos años De haberlo dicho Y ahora ya Se me ha quedado Aunque parezca que no me estoy enterando Un poco de algo Lo que quieres combatir El puto Yo no quiero combatir contigo A ver Me han dicho que aquí estaba El tutor de no sé qué ¿Dónde? Que yo lo vea Venga Bájate Espérate 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 Rarekandi Naget Full Restore Y cómo gano puntos A ver Aquí en teoría me daban algo ¿No? Vale Vamos allá Cuestión 1 Is there a pokemon that appears only in the morning? Seguramente si. Is this statement correct? You can't buoy a fastball at the death. Correcto. H1S flash? No. Erika the Celadon gym leader who says grass pokemon? No. Celadon? Se llama si? Goldenrod game corner slots on their half charmander on their reels? No. TM15? Hyper Beam? Pero en serio? No me dan... Ah mierda. Tutor de movimientos este de mierda. No me dan premio. Pues nada. Pues nada. Yo creía que esta te daba... Bueno. Es que en teoría te lo da el... Lo diré. Tío. Sabes a que me refiero no? Para la tarjeta radio. Para despertar a Snorlax. Vale. Me alegra ver... Que aquí... Y a ver si me acuerdo. Que aquí en este centro comercial venden todo eso. Que a lo mejor en el otro también. Pero bueno. Vale. Aquí están todas las mts. Entiendo. Headbat. Cool rocks. My sunny day. Sweet zen. Flotet. Rain then. Frustation. Uuuh. Aquí hay cosa buena eh. Aquí hay cosita bonita. Fire punch. Vale. Vamos a ver que tenemos por aquí. Roll out. Roar. Seek up. Come sueños. ¿Cómo se llama come sueños en inglés? Come sueños. Come sueños. Wikidex. Dream eater. Tal cual. Ha sido fácil. Porque si me lo venden lo compro. Sleep talk eh. Slash bomb. Swift. Dream eater. Dream eater. Rest. Vale. Y aquí tenemos. Descanso. Y. Ha estado por ahí lo de. Sleep talk. Y también otra cosa. Que no se que. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Set 3. Puño dinámico. Tóxico. Icy wind. Gigadrenado. Iron tail. Dragon breath. Shadow wall. Aquí la tenemos. Mutz. Lavatra. Fury cutter. Vale. Pero donde tenéis. Terremoto tío. Earthquake. Yo lo compro eh. Lo siento mucho. Pero es que lo compro. Ya mismo. Que más. Que más. Que más. Que más tienen por aquí. Fire blast. Seekic. Thunder. Nah. El resto ya no me apetece. Pero. Earthquake tío. Earthquake. Lleva tanto tiempo queriendo. Earthquake. Vale. Alejandro y Narco pueden. Narco obviamente. Quitamos magnitud. Y que aprenda. Earthquake. Me gusta. Vale. Y mi equipo actual. Ya de ataques. Está. Bien piola. Creo yo. Quitando. Dream Eater. Que se lo tengo que enseñar. A. Gengar. A cambio de. Reflect. Creo yo. Si porque el reflect de todas formas. Es útil. Pero. No lo uso lo suficiente. Y. Si se que no le voy a sacar el máximo provecho. Pues. Se lo cambio por otra cosa. Y ya está. Vale. Aquí tenemos el gimnasio este. Que puedo hacer con Takamichi. Es el único Pokémon que tengo ahora. Con un ataque super fuerte. Bueno mentira. Takamichi y Alejandro. Así que vamos a. Ya luché contra esta de aquí. Esta de aquí concretamente. Ya luché con ella. Vamos a ver que. A luchar contra el resto de. Señoritas. Señorita. Al 43. Vale. Ya sé. Por lo menos. Hasta que nivel tengo que levear. Vale. Por dios. Otro persian. Sacamos a. Este hombre. Cross chop. Me voy a hacer rico con esto tío. Vale. Tengo que levear. Hasta. El 43. Tal cual. El Pokémon más débil. Que va a tener la líder. Como mínimo. Va a ser 43. Bueno. El. Quiero decir. El Pokémon máximo. Como mínimo. Va a ser 43. 43. Me refiero a que. El Pokémon de más nivel. De la líder. Como mínimo. Va a estar al 43. Me refiero. Ya me entendéis. ¿No? Así que vamos a sacar. Yo que sé. Todos los caramelos raros estos. Ah. Que no me queda espacio. Espérate. Pues le voy a dar el Pink Bow. Voy a dejar objetos. Por aquí. Voy a dejar el Pink Bow. Smoke Ball. 5. A bekmael. 6. 5. 2. Los Ether. Los voy a dejar. Los pepe. Los voy a dejar. Los guardo para la liga. Elixir. Lo voy a dejar. Vaya. Yo creo que ya con esto. He ganado lo suficiente. Como para vivir. Un buen rato. Y ahora si sacamos. Los 21 rare candys. Que hay que subir de nivel aquí un poquito a todos No me gusta Mucho nunca lo de Usar cada melo raros Pero bueno, es lo que hay Si tuviera tiempo suficiente Como para levear, si solo tuviese ¿Qué? ¿Ahora me quieres aprender confusión? Ahora te jodes 40 Uh, hidropum No Hidropum falla demasiado Minluk, no Vale, de puta madre Vamos a tirar el resto Para no venderlo sin creer Que yo soy muy legal en ese aspecto No me gusta hacer cosas que no deberían poder hacerse Quitando el subir de nivel con caramelos raros Que no debería poder hacerse Pero lo hago, ya sabéis Ahorrar tiempo y tal Y pim, pam, bra, pam A ver si soy capaz de con este equipo Hacer algo por aquí Hostia, un gran bull Hostia, aquí está el 44, tío Tengo que subir más niveles aún A ver, señorita Willy Tuff No, todos sabemos que no puedo hacer nada Contra el... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer nada contra el... El... Mil Tank Y más cosas que va a tener Porque no solo va a ser a Mil Tank Arceus no Porque no está en la generación Que ya dije Puede tener a Arceus Ya, pues bueno Ah, que por cierto En teoría sí que pueden tener legendarios Creo Ya tengo las 8 medallas Así que Esto ya va a ser difícil, eh En teoría va a ser muy difícil A partir de ahora Sabéis que voy a hacer Sacar todos los calaveros raros Lo siento mucho a quien no le guste Pero... Hay que hacerlo Reversal 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 ¿Qué creéis que es Reversal? Porque yo no tengo inversión ¿Qué creéis que es inversión? ¿Cuánto daño hace? Yo no tengo un efecto de su potencia Varía aumentando Cuantos menos PS tenga De acuerdo a la siguiente tabla Si tienes Menos de un 5% Es 200 de potencia Si tienes... No vale la pena, tío No vale la pena para nada No me gusta estar en ese rango de... De PS tan bajo Así que no Lo siento Pero no Reindings Si que estaría interesante Pero meh Vale Guay, ¿no? ¿Qué hago aquí? En el Mart No, no, no Vamos, ahora sí Vamos a por allá Pase lo que pase ya Es lo que hay que hacer, eh Es lo que hay que hacer Si me saca al otro Pues nada Intentaré envenenarle O... Bueno, envenenarle No puedo El único que tenía tóxico Murió ¿Que se lo puedo enseñar A cualquier otro? Sí, pero no lo he hecho Pero con Alejandro A ver, ¿cuál sería la estrategia? Crosschop La estrategia es Crosschop a muerte En cuanto me saque al Mealtank Quizá sacar a otro E intentar dormirlo Light Screen No me sirve de nada Amnesia Amnesia Se lo podría quitar, ¿no? Amnesia de mierda Hypnosis y Trimeter También es otra opción Aunque no sea súper eficaz Dragon Rage Sigue estando ahí Esa opción Que son 40 PS Que te aseguras que le quitas Por muy que se haya subido la defensa O lo que sea Que pueda pasar Y... Y realmente Poco más No tengo ningún tipo Fantasma Que pueda sacar Y que no me afecte Lo que haga Además seguro que tiene algún counter Para el tipo fantasma Así que bueno En fin Tiene 5 Pokémon Empezando por Cliffable Vamos a matarlo Cuanto antes Cuanto antes Se lo tengo Hostia Bueno, es lo que hay We'll lift up ¿Dos críticos seguidos? Stanley Pero... ¿Otro crítico ha sido eso? Mealtank Aquí le tenemos Al hijo de puta Vale Cuidado, eh Hipnosis ¡Gracias a Dios! ¡Ha sido facilísimo! ¡Ha sido super fácil! A ver Que tiene que llorar un poco La niña Atracción No, quiero atracción Coño Que fácil ha sido Pero es que le he hecho Un montón Aquí he tenido mucha suerte Le he hecho dos críticos A los primeros No sé si los mataría sin eso Pero ha estado de puta madre Congratulation Sí, 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 sí The best way to go to the gym Rechallenge in by examine The statue near the entrance Thank you and have a good day Ya no me dicen nada Ya tengo 8 medallas Y he desbloqueado todo Ya no tengo por qué hacer nada más Puedo ir a la liga Pasarme el juego Y ya está Pero yo quiero hacer todas las medallas Antes de la liga Es algo que siempre he querido hacer Y este juego me permite hacer eso Así que Cojonudo Vamos volando a la siguiente zona He hecho ya este Y este Y este Y este Este es de tipo Acero Y este de tipo lucha De tipo lucha lo veo fácil No sé cómo lo veis vosotros Pero yo lo veo fácil A ver a qué nivel están Uy Uy, qué mala pinta Uy, qué mala pinta Aquí tenemos el tipo hielo Y el tipo dragón El tipo dragón está más o menos jodido Pero bueno, tengo a Izzoru Creo que Aprovecharé Vamos al tipo dragón Antes de que sea demasiado tarde Que un dragón demasiado subido de nivel Es demasiado torcho Imaginaos Lo único que quiero ver ahora Es el nivel al que están ¡Wa! ¿Pero qué es esto? Es agua en lugar de lava Tiene más sentido que en el juego normal Porque Bueno, si sabéis el Pokémon que tiene Pues sí, tiene más sentido A ver Al 43 Con Dragon Rage, obviamente Y un Lapras Por la puta cara Un Lapras Con Ice Beam Para que no les vengas tú aquí con dragones Está chungo, eh Yo creo que lo que haría en el siguiente vídeo ¿Cuánto tiempo llevo? 20 minutos Lo que haría en el siguiente vídeo Es este gimnasio Lo tengo que subir hasta el nivel 50 Por ahí Tú tienes pinta de interesante Ah, bueno Vale Voy a comprar aquí La poción de turno Que ya supongo que ya Super Max pociones Bueno, no, pero Hiper pociones me bastan Y soy rico Así que compraré ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? Soy más tonto que tontoman He comprado 23, ¿no? Era rico hace un momento Pero La he cagado ¿Sólo puedo comprar una? ¿Por qué hago estas cosas? Menos mal que me he dado cuenta Tenía una ya Pues La otra que me he comprado aquí En teoría No sé si tenía una o dos Pero creo que solo tenía una Eh ¿Y cómo se llama el sitio este? A ver Me voy a bajar y subir otra vez Black Blackthorn Vale Vamos también A Goldenrod Ey, que en Goldenrod No he comprado la poción He comprado otras cosas Pero pociones no Pues vamos a comprar la poción Que solo tienen super poción ¿Sabes? Bueno, no Mejor que nada Vale Goldenrod Voy a gastar todas las tiendas ya Porque En teoría ya puedo comprar Hyper pociones Y puedo comprar una Por cada sitio donde vaya Y después Cuando vaya a la liga Cuando tenga ya todas las medallas Puedo comprar las que sean En Ectruclec Este no he ido Aún Y me alegra ver Que tienen Bueno, venga Me compraré la max poción Por si acaso Por lo que pueda pasar No sé cómo se escribe Pero Ecturic Yo me entiendo Yo me entiendo Hacenme caso Violet En Violet Sí Tampoco estaba en Violet Y en Canto A lo mejor me queda alguna también Cuidado Uy, ¿dónde está la tienda aquí? Ah, vale Al lado del gimnasio Por la izquierda Yeah, boy Esa max poción buena ahí Vale, esto es Violet Ahora sí Siguiente Aquí no hay tienda En Cherrygroove Aquí sí que he estado En Azalea también he estado Goldenrod también Ect 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 Rutic Oliva Oliva, 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 oliva Discución de puta madre Olive Y además Aquí que hay una Como tienda de medicinas No sé qué Vale Vende de todo también ¿Es más barato aquí? ¿O más caro? Ahí va ¿Cómo se llama esta ciudad? Sianwood Genial Una cosa Por aquí hay combate O no sé qué Está en teoría El Suicun Míralo Y se va Ey, sí, he visto a Suicun No sé qué Tal igual ¿Eh? ¿Otro combate? ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué coño va este? ¿Con la cara Un combate? Ah, ah, ah Shadow Ball Shadow Ball Shadow Ball Electrodo Electrodo Terremoto Ahora tengo terremoto Cuidado que seguramente este tenga Bueno, ha hecho Rolode Pero seguramente tenga Explosión y esas cosas Haunter Pues temado con terremoto también Que aquí no le evitas Puto Bueno, ni ahora tampoco Hoy en día Creo que ya no le evita este hombre O Haunter sí Y Gengar No, no sé cómo va la cosa No he tenido un Gengar en años En fin Le daba que sí sin querer Me hace una inspección Foto estudio No me apetece Aquí no había nada más interesante Aparte el gimnasio y la tienda esta Ah, sí Este te da Soft Resetting Sí, ¿por qué no? No tengo espacio ¿Y para qué me haces guardar? Pregunto Es un Pokémon extra Así que Genial Solo que En teoría va a llevar el mote De un De un miembro Pero bueno A lo mejor no es el Pokémon Que es Con suerte Vamos a Depositar A Izoru Un momento Porque me pienso Llevar al Pokémon ese Espera que estaba justo aquí ¿Qué? No le he podido Poner mote Bueno, pues mejor Tío, mejor Sinceramente Me llevo un objeto gratis ¿Y el inspector de motes? ¿Está en Goldenrod, no? O en O en E-E-E-E-E-T-R-U-L-I-C-E-S Inspector motes Joto A ver En Ciudad Trigal Una casa que está cerca A la salida del norte De la ciudad A la izquierda Me sonaba a mí Que estaba ahí Una puta Verde, ¿sabes? Bueno Vamos allá Es un Pokémon Completamente legal Porque me lo han dado Así que Así que toca Tocamos Eres tú Y Tienes que ser tú Vale Y el Shukkel Zibayama Ángel Rodríguez Ojo Cuidado Que Shukkel Tampoco está tan mal Para tenerlo ahí Es bastante defensivo Y tal Solo que Para atacar Mierda Pero bueno Le puedo enseñar cualquier cosa Con el tutor Y Y demás Así que Para tenerlo en cuenta Está No está mal No está mal Definitivamente Me están gustando Los Pokémon Que he ido capturando Ya a la larga Digo a la larga Porque es que Es que Aparecen muy pocos Pokémon nuevos Tío No me da No me hace ni ilusión Ir a rutas nuevas Para ver que sale Porque es que Porque Me he equivocado Tío Quería ir Aquí Para ir aquí arriba Ah por cierto Aquí Si la he comprado Una cosa Y aquí No hay secuaces En teoría Perfecto Y está ahí No tienes que hacer Ningún tipo de evento De anfaros Ni nada Ruta 39 A ver que Pokémon salen aquí Que me suena que Algo interesante Tiene que haber Ah ya lo tengo Perfecto Raticate Tengo Rattata Así que No cuenta ¿Ves como tengo Rattata? Te lo he dicho Pero en serio No hay nada Mejor que esta mierda Es que ¿Veis por qué no me hace ilusión Salen los mismos Tres Pokémon En todas las rutas? Rattata Pidgeot Evoluciones Y poco más Por eso no me hace ilusión Bueno y después De repente Te sale un Charmander Que me costó Que me volviera a salir Un rato Eso significa Que en otros sitios Puede haber Squirtle Óyeme 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 Un puto milta ¿Vas a entrar ¿Vas a entrar o qué? No sé qué hacer De para no matarlo Qué putada tío Qué putada tío Que tenga tan poco ataque Tiene 65 de ataque Este tiene 55 Pero lo mato de un Fly Que está a nivel 15 Tío Es que no puedo hacerle nada Sin matarlo Y si puedo hacerle algo Pues no sé El que A ver Haz defense curve Eso, eso Bájame Bájame Ahí, ahí, ahí Vale Fly Perfecto Le quito mierda Llegó el momento Güey Bien A ver Que no me quedan motes Por cierto Ángel ya lo he puesto Shuckle Que milta Me parece curioso Porque Juraría que nunca Bueno, me suena así En algún bloque Sí que tuve alguno Pero Pero nada No me apetece Usarlo, sinceramente Antes Saco a Shuckle A ver Que mote sale Luigi Donde has encontrado el Growlithe Estoy 99% seguro De que es la mansión Pokémon Yo la investigaría Por no sé qué Que no se te olvide De evolucionar a Libby De noche Bueno F En el chat Estoy mirando los Comentarios del capítulo 10 Por cierto Que lo estoy grabando Todo de seguido Ahora El 11 y el 12 Pero Luigi ya tiene mote Y creo que hay Más gente que ha comentado Luigi tiene mote ¿Verdad? Sí, tiene mote Vale Pues voy a elegir a otro Para que no toque siempre el mismo A Cascarda También tiene mote Orígenes Craft Usas Discord Para que podamos jugar juntos Uso Discord No juego junto con nadie Lo siento Pero te llevas el mote Craft Orígenes No sé qué No sé qué No sé qué ¿Dónde está el juego? Aquí Le pondré Orígenes Origen Origen No cabe Origen Ahí se queda Vamos a apuntarlo Esta era la 39 ¿No? Creo La ruta Digo A ver A ver que me asegure ¡Ah! ¡Yepo! Y me acuerdo de todo ¡Uy! Mierda Quería dejar el capítulo ya ¡Hostia! Un Polito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ni tan mal Me siento fuerte ya Contra entrenadores de mierda Me siento fuerte Pero en la liga No me sentiré tan fuerte Pero me gusta Vale, pues nada Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Luchamos contra los siguientes líderes Y yo creo que ya Falta nada Muy, muy, muy poco Para que acabemos el juego Voy a ir full a tope Usaré cada menos raro Si hay que usarlos Y lo que sea Pero Creo que El siguiente gimnasio Que quiero hacer Es el de aquí abajo O el O como dije El de aquí Pero necesito entrenar Así que Tenía que eructar Y no me ha salido Ahora sí Nada más Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós 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 Gracias por ver el video.